yo quiero que esto vaya bien y tal ya sé que si ahora me meto a dibujar con máscara es más lento y luego si tengo que restaurar el fondo tengo que elegir alguna técnica para restaurar el fondo no porque por eso había puesto yo un fondo antes el fondo que tengo puesto aquí es este fondo vale simplemente es una imagen capturada del juego chicago es 30 de topo soft un juego sin más cogió la imagen ha capturado lo pintó para tener un fondo vale sin más tampoco me molesto ni siquiera en ajustar mucho la paleta nada de nada con la paleta que tengo se ajusta a la paleta y ya está entonces lo que he hecho para pintar el fondo antes es muy básico todos sabéis pintar ya una imagen de ese estilo sí lo sabéis vale voy a ello pues directamente yo necesito convertir mi imagen así es que me voy aquí al image conversion y mis conversión que tengo ahora que me estaba convirtiendo mis tres sprites y yo ahora tengo que añadir un convert más para mi imagen chicagos que ésta es de tamaño 160 por 200 porque ocupa toda la pantalla la pantalla la pantalla entera en modo 0 160 por 200 píxeles 80 por 200 píxeles porque cada byte tiene dos píxeles de ancho si hago esto ya he terminado si quiero pintar una pantalla de este estilo con esto ya está bien tengo que editar el chicagos bueno sí pero yo me refiero a la conversión si ahora en el ahora en el código tendré que hacer que se pinte pero con esto ya he convertido esto para poder pintarlo como pantalla la memoria de vídeo todos sabéis que no es lineal no es decir cuando termina la primera línea empieza la 8 cuando termina la 8 la 16 luego cuando terminan todas las líneas por 8 empieza la segunda de pantalla así es el formato de la memoria de vídeo estándar si no tocamos nada si yo convierto la imagen así que pasa si la copio tal cual la memoria estará desordenada porque esto es un spray los sprays nosotros lo que hacemos es convertirlos linealmente generamos un vector lineal y luego la función de o spray es la que se ocupa de ir pintando las líneas del spray en el orden adecuado para que en la memoria de vídeo salgan como cuando nosotros hacíamos nuestros sprays en código máquina pinto la primera línea y luego sé cuánto tengo que saltar a la siguiente y tal pero si yo quiero coger toda la pantalla es más fácil que directamente mi array lo haga en formato screen que es básicamente cuando lo convierto ya pongo las líneas en el orden que toca y luego puedo copiar directamente a la memoria de vídeo sin hacer más nada que copiar eso está aquí yo tengo que cambiar para decir que quiero el formato de imagen que es este de aquí screen que es lo mismo que el sprite pero con las líneas ordenadas en el mismo orden en el que está en la memoria de vídeo me genera un array donde ya está ordenado como si fuera la memoria de vídeo y así sólo tengo que copiar para pintar sólo es copiar un led ir directamente y copio vale con esto convierto primera cosa que notamos que hay diferencia importante hay aquí el tamaño mi juego ha pasado de ocupar 600 bytes en hexadecimal a ocupar cuatro mil cuatrocientos en hexadecimal bueno de hecho es más ocupaba 400 o sea la imagen me ocupa diez veces lo que todo el código que llevo hasta ahora más mis sprites no está mal no pantalla no ya sabéis si esto habéis visto otros vídeos que si yo quiero esto así en realidad lo lógico no es que convierta la imagen y la pinte en pantalla si quiero guardar una imagen sino que lo normal es que la comprima vale tengo por ahí un compreso en punto mk que me permitiría comprimir la imagen y luego después puedo descomprimir la porque si la comprimo va a ocupar mucho menos vale pero bueno de momento no la voy a comprimir sólo la voy a pintar como la pinto o donde la pinto estoy en el render que es lo lógico no para pintar donde la pinto antes de las entidades y eso donde es en el fondo que fondo tengo un fondo en mi render cuando es el principio del render en el init una cosa que podemos probar si queréis para observar esta maravillosa rapidez de la que os hablo una cosa que podemos probar es a pintar la imagen en cada fotograma como modo de borrar es decir dejo de borrar las entidades y lo que hago es antes de pintar las entidades pinto el fondo y luego pinto encima las entidades y así tendré mis entidades pintadas no por ejemplo aquí en el update veréis que llamo a render entities puedo pintar el fondo y luego entonces aquí ahorrarme todo el borrado si si me ahorro el borrado esto me sobra vale y aquí hago un render del fondo como pinto el fondo lo he dicho antes he dicho antes como pinto el fondo que hago él con el de pintar un sprite no puedo copiar directamente a memoria es lo que he dicho lo tengo en formato de screen formato de pantalla un eledir vale como hago el eledir no puedo poner el edir aunque para poner el edir tendré que decirle de qué quiero hacer el edir no parámetros que le tengo que dar inicio donde voy a copiar y cuál es c 0 0 0 es el inicio donde voy a copiar dónde lo pongo en bce eso que es el banco central europeo donde lo pongo el lo que el inicio de donde voy a copiar se le suele llamar el destino que por eso de tiene ese nombre tan bonito destino bc bc es la cantidad vale cuántos bytes voy a copiar y cuántos son todos más de lo que puedo representar en dónde en bc no bc puede representar hasta 65 mil 536 que es toda la memoria si mi sprite ocupara más de toda la memoria no lo podría ni haber metido directamente cuánto ocupa a mi fondo 160 por 200 píxeles y eso cuántos bytes son 160 píxeles de ancho cuántos bytes son 80 lo he dicho yo antes y si tengo 80 bytes de ancho por 200 de alto cuánto ocupa el total 1600 me quedo corto 80 por 200 16.000 bytes no bueno la realidad las pantallas ocupan un pelín más vale porque cuando se hacen las cosas en formato pantalla se ponen con el tamaño de la memoria de vídeo que es de c 0 0 0 a el final a f f f f f cuánto es eso es más fácil si lo contamos en esa decimal porque en esa decimal la memoria entera tiene 4 por 4 que son 16 porque llegas hasta f y hasta la siguiente vuelta por tanto cada banco de 16 cas son 4.000 y son a la conversión 16.384 bytes son datos que hay que saber estos son números potencias de 2 tenéis que tenerlos controlados vale y el origen si hl ya sé que es el origen pero necesito saber qué le pongo a hl que cómo se llama o dónde lo miro el green start no no es que esta vez ese 0 0 0 vale mi fondo se ha convertido aquí en assets sprites chicagos vale y si veis aquí están todos los datos 80 por 200 como veis ahí bg chicagos es como se llama si este bg chicagos si yo lo pongo aquí tal cual esto irá barra baja porque está está hecho en c cuando el compilador compile cualquier identificador global de c le va a añadir un subrayado cosa que además ojo es importante en los obj podéis comprobar como esto se convierte vale si me voy a los assets y miro el sprite como se ha convertido y se ha compilado tengo aquí el chicagos punto as y aquí veréis en el chicago punto as veréis un global que os sonará y veis que tiene el subrayado delante bg chicagos que es como se llama la etiqueta en ensamblador y aquí veréis bg chicagos la etiqueta y los bytes uno detrás de otro si esa es la etiqueta que yo tengo a usar que es subrayado bg chicagos porque es como la convierte bien voy a ver si esto va que puede que no que archivo hay que incluir el punto h efectivamente tendría que poner global porque este archivo no sabe nada del chicagos punto c ni del chicagos punto as con lo cual no conoce esto en el otro si que pone punto global pero ese se compila por separado cuando se compile este este no conoce el otro necesita que esta etiqueta de aquí le digas hoy esto es global pero para eso es para lo que yo cre un un assets punto h punto s que tengo aquí que ese assets punto h punto s me sirve para que cuando uso los assets en cualquier sitio aquí este no este aquí tengo todos los assets con sus global así que incluyo ese fichero por el que me habéis preguntado algunos y que eso era fácil deducir lo que tenía vale make esto funcionará ya funcionará parece que como medio ha funcionado un poco y luego ya no no vale primera cosa que tengo que hacer primera cosa que tengo que hacer para asegurarme de que no es un error muy tonto hacer un clean porque he tocado cabeceras muy probablemente el error no está ahí pero por si acaso es importante que he tocado cabeceras voy a hacer un clean para que se recompilen reensamblen los ficheros y que no tenga posiciones de memoria cambiadas y cosas así el error efectivamente no está ahí vale render render update hemos cambiado los valores de bc de hl aquí el fallo estará aquí quiero decir porque hemos tocado también lo de abajo es fácil si yo quito lo de dibujar el fondo comprobar si el fallo está en dibujar el fondo o el fallo está en lo que hemos cambiado abajo para que no borrara los sprites son los dos cambios que hemos hecho lo cual parece que el fallo no está en el tema del fondo verdad ya habéis visto como descarto rápido fácil así que el fallo está aquí donde este puede estar el fallo al coger la última posición de la memoria de vídeo el ah he borrado un push y aquí hay un pop si verdad porque esto es lo que tenía el ancho y el alto no que los tenía aquí ancho y alto y los guardaba para no tener que volver a cargarlos para aprovechar el push y el pop muy bien será suficiente me gusta que prestéis atención muy bien siguiendo el código vamos a ver si es suficiente parece que sí es suficiente de hecho veis veis que hay rojo y gris rojo y gris ese al fondo esto es porque hace una pantalla de rojo una de gris una de rojo una de gris claro como estamos volcando la memoria de vídeo entera copiándola copiar la memoria de vídeo entera simplemente rellenarla ya tarda un mogollón porque fijaos lo que se ha enlentecido sobre todo ¿queréis saber cuánto tardamos? hay una forma de saber cuánto tardamos vale voy a apartar un momento vale mi render entities está en 8137 y el game render está en 80bf vale aquí está el game render que llama el sys render update yo pongo un breakpoint ya estoy parado aquí sí y ahora la forma de saber cuánto tarda esto en ejecutarse el render update es fácil tenemos un contador aquí abajo aunque lo aunque lo veáis pequeño vale no pasa nada os lo voy a decir yo esto es un contador de tiempo le he dado aquí a la crucecita lo he puesto a cero si yo ahora pulso f8 se va a ejecutar toda la llamada entera al sys render update y ese contador va a contar microsegundos y los microsegundos que salen aquí son 100.650 el render está tardando 5 fotogramas en renderizarse y eso justifica que hayamos pasado de 50 fotogramas a 10 de hecho a algo menos de 10 ahora estamos tardando tanto que vamos a 9 fotogramas y pico solo por repintar el fondo solo por eso vale o sea hemos enlentecido bastante la ejecución y eso es lo que justifica que no podamos usar la estrategia de repintar el fondo entero porque repintar el fondo entero es extremadamente lento vale así que todo esto no nos vale vamos a restaurar esto como estaba esto fuera restauramos y el pintado de fondo nos lo llevamos a otro sitio al init por ejemplo para que se haga una sola vez pintamos el fondo una sola vez al principio y luego solo las entidades pero claro ahora tenemos ahora tenemos que nosotros pintamos y sustituimos el fondo y luego pintamos un recuadro negro que también borra el fondo y eso va a ver que enfrentarse a ello de otra manera vale ahora vamos muy rápido 50 fotogramas lo estamos haciendo todo en uno se nota la diferencia considerablemente quieres preguntar algo igual es una seguro que lo es si hubiera alguna forma como de acceder a lo que es el fondo de la misma manera que tú te dices ahora por ahí ponte en la posición 0 lo que sea si podrías acceder aquí al fondo tu borrar sería coger ese trocito del mapa o sea eso se puede ver a ver tú lo que estás diciendo es antes de pintar coger el fondo y guardármelo para luego restaurarlo bueno coger el trocito de fondo si claro el trocito de fondo donde voy a pintar cogerlo y luego en vez de pintar un recuadro negro pinto lo que me guardado si no me equivoco esto no es para el sprite buffer este os sugerirá el nombre bastante get screen to sprite básicamente tengo una función que lo que hace es copia sprite data a partir de screen video memory así que cogemos y decimos de aquí cópiame el sprite para luego restaurarlo por ejemplo es una opción esto se puede hacer calculamos vale ahí tenéis ejemplo de código en C y si os venís aquí abajo veréis que 534 microsegundos es lo que tardamos en copiar claro tendremos que hacer tres operaciones coger el fondo y copiarlo un sprite pintar nuestro sprite y luego restaurar el fondo son tres operaciones y cada una de ellas sin usar máscara ojo que todavía no lo estamos usando sin usar máscara tardaríamos 1600 más o menos para cada uno de esos sprites de 2x16 lo podemos hacer esto de hecho no me voy a molestar en hacerlo porque la operación solo por sí sola es muy fácil una vez tenemos el puntero a donde vamos a pintar es llamar a esto para obtener los datos solo tenéis que tener un buffer donde guardarlos y luego después en vez de pintar el recuadro negro pintáis lo que habéis guardado sencillo ¿no? bien esto sigue siendo muy lento pero es factible sería totalmente factible antes de meternos en estos menesteres otra opción la podemos ver hay un juego vamos a buscar hay un juego del que hemos hablado mucho del que vamos a ver un poco como está hecho para fijarnos de este juego hemos hablado bastante vale ¿qué hace este juego? solo con mirarlo no usa fondos no usa fondos este juego no usa fondos sin embargo veréis que tiene scroll el scroll es por software en este juego y el juego va aproximadamente en torno a los 14 a 16 fotogramas por segundo el fondo el fondo lo tiene que repintar cada vez que se mueve en todas las iteraciones y de hecho este juego va un poco más allá y aún se podría conseguir quizá un poco de mejora en pintar este juego porque lo primero que hace el juego es borrar todo el fondo para ponerlo gris y luego pintar encima el tilemap y eso todas las iteraciones del bucle todas lo único que es si os fijáis hace la pantalla un poco más pequeña para no tener que pintarla toda vale pero fijaos una de las decisiones que toma este juego y que a algunos juegos le viene muy bien es fondo plano si hay muchas cosas en pantalla el fondo plano es una buena opción si necesitáis velocidad tendréis que pensar muy a menudo en fondos planos vale es una de las formas de conseguir velocidad como lo hace este juego tengo que hacer scroll tengo que hacer cosas fondo plano si vale voy a poner otro este no usa fondo plano y veréis que va un poquito más rápido pero decidme notáis algo los colores que les pasa hay pocos correcto cuantos hay no hay cuatro hay más de cuatro hay más de cuatro contando cuatro no hay eso es seguro hay aproximadamente siete colores si va bastante fluido y el fondo no se borra pero no es plano porque pasamos por encima de las cosas vale los enemigos también aunque haya una mayoría plana por aquí en realidad pasamos por encima de cosas aquí además va muy rápido como veis el juego lo que está haciendo es todo esto es scroll por hardware no es por software desplaza un pixel cada vez y pinta lo que entra pero cómo consigue esa velocidad con todos los sprays que tiene en pantalla que podéis contar si os fijáis si os fijáis sprays se mueven bastantes en pantalla hay momentos en los que tiene más de diez vamos por partes vale primero vamos a hablar de opciones A las básicas este es un poco más complicado pero lo hablaremos también ahora opción A fondo plano dentro del fondo plano tenemos las opciones como lo que hace el gauntlet quiero hacer scroll como ya de por sí borro todo cada vez y lo repinto no tengo problema con el tema de pintar encima y además mis sprays son como lo que tenemos aquí ahora es decir aquí no hay que considerar más en la opción del gauntlet porque estoy repintándolo todo con las funciones que tenéis de cpc telera para pintado de tiles la de 4x8 en particular que utiliza los tiles en el formato que se llama zgtile esa es muy rápida y se pueden hacer cosas como el gauntlet perfectamente con eso sin problema así que eso sería una opción redibujo la otra opción es no redibujo uso fondo plano y no redibujar me permite ir a velocidades como esta porque el gauntlet va en torno a 16 pero si yo no redibujo puede ir a velocidades como esta pero esto es lento si mi fondo fuera plano vale que es lo que tengo antes aquí a ver voy a quitarlo lo que tenía aquí si quito esto es un fondo plano porque digo yo que lo que estoy haciendo es muy lento tengo fondo plano y lo que estoy haciendo es borrar los sprays volverlos a pintar ¿puedo hacer eso más rápido? ¿puedo ir más rápido que lo que voy ahora mismo? ¿sin borrarlos? ¿sin borrarlos? sí, puedo ir sin borrarlos voy a ir sin borrarlos bueno voy a empezar por no borrarlos que será más rápido que hay que acordarse del push entonces ya se queda todo sí, correcto voy a empezar por no borrarlos y nos vamos a fijar en cuánto tarda sí, porque hasta ahora teníamos el bloquecito de arriba ¿no? ahora ya sabemos que va a dejar rastro pero vamos a ver cuánto tarda ¿sí? fijaos si tarda poco que hay una línea ahí arriba o sea, hemos reducido el tiempo factiblemente a la mitad y el rastro que deja tampoco es tanto ¿no? ¿se os ocurre alguna forma de que ese rastro no quede ahí pero sin tener que redibujarlos? puedo hacerle a los sprays un marco del color del fondo si les hago a los sprays un marco del color del fondo ¿vale? lo que puedo conseguir imaginemos un spray ¿vale? un spray un spray un spray cualquiera para hacerlo mejor voy a hacer que las partes que son de color fondo sean puntos y así el spray se ve mejor ¿sí? mi spray cualquiera con unos cuantos colores si yo mi spray lo muevo pixel a pixel o byte a byte en este caso el resto que voy a dejar detrás mía va a ser un byte o un pixel pero siempre en todo caso sería un byte supongamos que lo muevo y lo pego aquí ups voy a poner esto de momento así uy parece que funcione muy bien esta idea a ver si lo puedo hacer así bueno no parece que funcione lo que quiero hacer ¿qué le vamos a hacer? la idea es si yo muevo esto uno hacia abajo hacia aquí me va a quedar el borde ¿vale? voy a redibujar el borde solo me quedará este tres aquí pongamos que lo muevo a la derecha ¿vale? uno me quedará este tres aquí un punto aquí bueno lo voy a ir haciendo al revés que será más fácil añado al final tres tres vale esto sería mover todo esto uno a la derecha y me quedaría esto aquí podría haberlo hecho bastante más rápido ¿vale? esto es lo que pasa cuando me muevo uno a la derecha que yo en realidad sobreescribo todos los bytes de mi sprite excepto este que ha dejado aquí he dejado un rastro de un byte detrás porque he sobreescrito todos los bytes que mi sprite tenía en memoria más uno más a la derecha y este es el que no ¿sí? si ese que no si este que no sobreescribo fuera entero del color del fondo este borde cuando yo vuelvo a pintar el sprite uno hacia la derecha lo que consigo es esto porque yo pinto mi sprite otra vez aquí entonces pinto este borde de color fondo ese no lo he tocado pero ya era de color fondo y no dejo rastro me voy desplazando hacia el lado esa es la técnica de ponerle al sprite un marco del color del fondo ojo con esto si lo hacemos así tenemos una limitación y eso depende de los juegos que vayamos a hacer si yo le pongo al sprite un marco de color del fondo de un byte mi sprite no se puede mover más de un byte cada vez porque si me muevo dos bytes vuelvo a dejar rastro o le pongo un marco de dos bytes pero ya estoy haciendo un marco más grande el sprite más grande y además puedo estar haciendo que si tengo sprites cerca unos de otros se termine viendo el marco sobre otro sprite al pintar uno encima de otro ¿vale? tenéis que tener en cuenta esas limitaciones pero esto es muy fácil y muy rápido de implementar es tan rápido que nosotros lo que podemos hacer es esto a ver voy a coger el sword por ejemplo sword png vale y ficherito sword png que veis que ya tiene casi el marco así es que se lo voy a hacer el marco rápidamente le he hecho el marco del todo ha quedado muy bien en que orden lo tengo yo esto ah está aquí que las tengo descolocadas aquí marco vale ya tengo un marco de un pixel sobre escribo ahora abro la pelota vale lo estoy haciendo a lo bruto o sea que me estoy cargando el sprite pero es por no ampliarlo ni nada de eso si ahora simplemente vuelvo a ensamblar ahora con volver a ensamblar ya no dejan rastro seguramente vale esta sería la técnica básica más sencilla para acelerar la ejecución ups por qué dejan rastro el clean no eh se mueven dos en vertical se mueven dos en vertical que es justo lo que os estaba diciendo antes se mueven dos en vertical y o le hago un tamaño de dos en vertical o bien los muevo de uno en uno cuando los mueva en horizontal se mueven ya un byte pero también dejarán rastro y ahora quiero que me digáis por qué aquí velocidad cero uno menos dos no son cuatro píxeles un byte eh donde estoy aquí creo que algunos tenéis razón en que van a seguir dejando rastro pero por qué es la cuestión ahora dejan menos rastro como veis no es no es la diagonal lo que deja rastro es el horizontal es el eje x lo que deja rastro y el eje x deja rastro porque yo cuando muevo un byte en cada dirección solo con mover un byte estoy moviendo dos píxeles en el eje x así que mis sprites el marco que necesitan en horizontal es de dos píxeles claro para un sprite pequeño los estoy mutilando directamente vale ahora debe de funcionar perfectamente o casi porque funciona pero no ha funcionado a la primera que misterio ¿verdad? ha dejado unos rastros ahí a la primera tiene una explicación muy sencilla mi personaje como no le echo marco mi personaje es el toguay porque no le echo marco la explicación es muy sencilla y aquí veis más detallitos importantes que uno tiene que tener siempre en cuenta y es que cuando yo en mi manager de game inicializo las entidades la velocidad que pongo uno, dos, menos uno, menos dos ¿sí? las velocidades no son de una unidad ¿vale? aquí tendría que hacerlo uno, uno menos uno menos uno y uno y ahora sí ya está todo ya tenemos entidades que no borran fondo y que lo hacemos con esto pero esto no ¿verdad? bueno a ver lo de no depende del juego que hagáis quiero decir si hacéis unas entidades y las entidades os caben bien aquí es que las tengo pequeñas puedes hacerlas más grandes no pasa nada dime esto es una solución para cuando lo ponemos en color plano sí, correcto está claro que ese todavía no sabemos cómo funciona porque no usa esta técnica ¿vale? hablaremos de cosas que hace el shooter vertical ahora porque vamos a irnos a otra técnica es decir, yo tengo un fondo plano y con fondo plano puedo hacer esto con fondo plano puedo hacer lo que he hecho antes que es borrar por encima con fondo plano puedo hacer otra técnica que sería equivalente a esta pero sin el reborde que sería borrar solo el rastro es otra técnica posible yo cuando me voy a mover si sé que me voy a mover dos píxeles o dos bytes o dos lo que sea el box que voy a dibujar detrás de mí no hace falta que ocupe todo mi sprite solamente tengo que borrar los píxeles que se van a quedar sería una opción que costaría un pelín más que esto ¿vale? porque hay que llamar al Drossolidbox hay que hacer los cálculos pero no costaría tanto como lo que tenemos antes y esto si os fijáis es muy bueno porque tengo mucho espacio todavía para dibujar entidades y cosas y puedo hacer juegos más rápidos con estas técnicas pero yo ahora supongamos que quiero algo que no funcione así y que tenga fondo pero que el fondo no se borre ¿vale? así que vamos a volver a nuestra opción de fondo ya esto lo vamos a dejar como estaba en pregunta si existen transparencias en pregunta si existen transparencias y ahora lo que queremos es que cuando yo pinte entidades restaurar el fondo ya hemos visto que hay una posibilidad que no voy a explorar que es la que habéis dicho vosotros al principio que es capturo el fondo antes de pintar me lo guardo y luego pinto con la opción de capturo el fondo antes de pintar permitirme deciros que vais a tener un ligero problema los que la implementéis si queréis probarla y es que la segunda vez que yo vaya a capturar el fondo el fondo tiene mi sprite que lo he pintado en la primera entonces tengo que restaurar primero el fondo capturar de nuevo el fondo después de haber restaurado y luego pintar el sprite ¿vale? tengo que hacerlo en ese orden vale hay una opción que puede dar un resultado inicialmente un poco extraño pero esa opción está aquí la función se llama drawSpliteBlender que supongo que sugiere lo que hace dibuja un sprite mezclándolo con el fondo y tiene modos de mezcla ¿vale? los parámetros son muy similares al drawSplite normal y ¿de dónde están por aquí? los modos de mezcla están aquí en el SetBlendMode están aquí en el SetBlendMode ah no vaya estos los modos de mezcla modos de mezcla XOR AND OR ADC SUB LDI ¿sabéis lo que es eso? eso es cojo el byte que hay ahora mismo en la memoria de vídeo cojo el byte del sprite que quiero pintar y aplico la operación del modo la operación es XOR AND OR ADC SBC SUB cojo uno y otro les aplico esa operación y lo que sale es lo que pinto ¿probamos? ¿si? vale pues vamos a probar a pintar BlendMode DrawSpriteBlendedASM que lo voy a poner en vez del DrawSprite normal el DrawSpriteBlended requiere unos parámetros habrá que verlos ¿no? en DE memoria en BC ancho y alto y en HL el sprite muy similar ¿no? tenemos en BC ancho y alto en HL tenemos el sprite y en DE la memoria no tenemos que hacer más nada teóricamente habría que entretenerse mirando esto y tal pero con esto mezclamos ¿cuál será el modo por defecto? por defecto XOR con la memoria ¿si? bien vamos a ver qué tal sale pintar con XOR le he dado a comprar le he dado a comprar vaya por dios bueno vamos a hacerlo pero claro lo primero que nos va a pasar con toda seguridad es que define symbol porque no lo he añadido a mi cabecera como este ya no lo uso lo puedo comentar vale vale vamos a ver vamos a ver qué magia sale aquí precioso ¿verdad? ¿qué es lo que puede estar pasando? no está mal no está mal no está mal no está mal así a ojo y sin más después de lo que habéis visto ¿qué crees que puede estar pasando? fijaos en los parámetros vale que es lo primero que tenemos que mirar siempre cuando una función no va fijaos aquí voy a resaltar para que lo veáis fijaos aquí bien el tamaño ¿qué pone ahí sobre el tamaño? bytes nosotros estamos usando siempre el tamaño bytes eso no cambia ¿dónde va el ancho y el alto? el alto es C el ancho es B ¿sí? era bastante lógico por el aspecto estirado que tenían nuestros sprites cambiamos ¿no? vamos a probar ahora a ver si se pintan ahora sí se están pintando se ven raros ¿verdad? pero ¿qué es lo que está pasando? que luego se arregla de vez en cuando ¿y por qué? si estoy pintando mezclando con el fondo ¿por qué se arregla? dos operaciones binarias dos operaciones binarias ¿la misma operación cualquiera? xor es una operación autosemejante si yo le aplico xor a algo con un valor y le vuelvo a aplicar xor con ese mismo valor se queda como estaba al principio y es lo que está pasando con el personaje principal si os fijáis que parece que simplemente parpadea sobre el fondo esto me permite no borrar el fondo al pasar por encima porque si yo ahora lo que hago es a la hora de borrar en vez de borrar como hacía antes de pintar un cuadrado me pinto a mí mismo otra vez en la misma posición me voy a borrar sin necesidad de guardarme el fondo sin necesidad de hacer nada ¿vale? así es que lo que voy a hacer ahora es efectivamente lo que tenía aquí pero en vez de llamando a draw solid box tengo que llamar a draw sprite blended para borrarme y tengo que tener los tamaños al revés esto me sobra voy a necesitar en hl el sprite vamos a ver que pasa pero efectivamente se borran y no el fondo no se toca ahora eso sí la hemos liado parda en algún punto algo hemos hecho algo hemos hecho que la hemos vuelto a liar claro ¿en qué la podemos haber vuelto a liar en esta ocasión? ¿qué podemos haber hecho mal? porque además tarda en petar ¿no? y va como muy lento la pila ¿qué ha pasado con la pila? que he vuelto a poner el pop aquí pero no he vuelto a poner el o sea, no he vuelto a poner el push pero no el pop y he ido llenando la pila hasta que la he liado pardísima que desastre es un verdadero milagro que funcionase ¿vale? ahora sí va una velocidad normal tardamos parecido a lo que tardábamos borrando pero podemos movernos ahora fijaos aquí en la ventana me veo muy bien aquí me veo raro por aquí también me veo bien por aquí me veo distinto porque estoy haciendo un blending me estoy mezclando con el fondo y si os fijáis si he dejado rastro en la primera posición en la que me he pintado porque cuando me pinto la primera vez mi rutina de pintado primero borra lo que tendría que hacer es que la primera vez que pinto solo pinto sin borrar porque si no sí que hago una operación impar y entonces sí que dejo un resultado ¿vale? pero con esto podemos conseguir respetar un fondo lo cual nos permite mover libremente por el fondo sin tener en cuenta los tiles y nada por el estilo es una opción muy interesante ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.